Muy buenos días, familias bellas. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, ya es el momento en que yo les pueda contar todo lo que pasó en este tratamiento. Qué tal, cómo funcionó, si funcionó, qué más debo hacer. Pero bueno, como sé que hay personas nuevas aquí en el canal, les voy a hacer un recordatorio chiquitito de por qué estoy hablando de esto, porque sé qué van a decir, pero de qué habla o qué fue lo que pasó. Y les cuento. Hace más o menos dos años, porque ya creo que voy a completar un año ahorita en diciembre, un año de la cirugía, me empezó a doler la cabeza, póngale dos años, me empezó a doler la cabeza, me dolía la cabeza un día al mes, después fueron tres veces al mes, después era todas las semanas, después era dos veces al día. Así era tan avanzado el dolor de cabeza que durante el año llegué al punto en que me dolía la cabeza con solo con moverla. Ni siquiera podía alzar, que esa fue la razón por la que tuve que comprar la secadora, porque alzar la cabeza me dejaba sin ver. O sea, esos son cosas que, efectos del tumor que yo tenía en la cabeza sin saber que tenía tumor. Entonces, ese tumor fue haciendo que yo fuera perdiendo la vista poco a poco, y el dolor de cabeza impresionante que siempre tuve durante ese año. Hasta que un día yo estaba con la niña, mi hija, y me tocó llamar a la mamá de mi esposo porque me dolía tanto la cabeza, pero yo estaba con la niña y no me sentía capaz de prepararle un alimento. El desayuno se lo había dado porque me levanté súper bien, pero no me sentía con la fuerza de hacer un almuerzo. Entonces le pedí el favor a la mamá de mi esposo que viniera y la recogiera y se la llevara. Pero el caso fue que, el error mío fue que me acosté. Me acosté porque no soportaba el dolor de cabeza. Y resumiendoles así, ella vino y yo ya no me pude parar como una persona normal. O sea, como ahorita me están viendo, no pude. Y fue muy frustrante para mí explicarles cómo llegué, cómo me fui yo de aquí de la casa hasta la clínica hasta que vi un video y dije, esa soy yo. Así era yo, ese era mi aspecto porque yo veía todo y todo lo recordaba. O sea, yo estaba consciente de todo, pero mi aspecto, mi cara cambió. Y el video que les voy a mostrar, ella, ese señor, soy yo. Ah, esa fue mi reacción porque yo veía todo, pero no podía ni siquiera hablar. Como se pueden dar cuenta, mi mirada siempre era hacia abajo y desorientada. Incluso cuando habían doctores o médicos hablándome, yo no los miraba como fijamente, sino siempre mirando hacia abajo. Después de eso llegamos a la clínica y pues la parte más dura de toda esta historia que les voy a contar no la viví yo, aunque eso fue en mí. O sea, el tumor y todo este tema era mío. Pero las malas noticias, como yo estaba inconsciente prácticamente, todo lo malo, todas las noticias malas, todo, 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 fue mi esposo quien recibió todas esas malas noticias. Y para él fue muy, muy duro. Así como para mí fue duro lo de la niña, que ya ni se enteró lo que le pasó. Para mí fue demasiado duro, para él fue demasiado duro lo de mi diagnóstico. Porque, así resumiéndoles, a él le pidieron el favor, les voy a mostrar también ese video, le dijeron grave y mandé ese video a la clínica Chayo. Porque allá de pronto, para ese tumor, hacen una cirugía experimental. de pronto, pero que no había cura para lo que yo tenía. O sea, no había cura. Y pues imagínense que le digan a uno que no importa la esposa, a veces el esposo, el hijo, la mamá, el papá, que no tiene cura, eso debe ser muy devastador. Vamos a, vamos a ver una, 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 ¿listo la tienes ya? Sí, sí. Ya vale, listo. Pues aquí es la base. ¿Listo? ¿Cuál es la masa ahí? Pues traen. ¿Qué está pasando? Ahí se ve normal, 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 normal. Ahí empieza a aparecer algo acá. Y ya se empieza a ver la simetría. Bueno, lo que se ve. Hay algo aquí en el centro, que puede ser estar aquí o aquí. Pero que el tag no permite la caracterización al igual. ¿Verdad? Ahí ya se ve la parte más arriba. Sientes nuevamente acá, nuevamente aquí está. Y esto es lo que hay que analizarlo. Por eso se va a hacer la resonancia simple y contrastada. Para caracterizar mi maldición. Pero como ustedes saben que para Dios no hay nada imposible, al día siguiente, un doctor que yo, la última cita que tuve con él, que fue hace menos de un mes, le pedí el favor que nos tomáramos una foto. Porque es un recuerdo muy lindo para mí. Porque Dios me salvó la vida. Pero si no hubiera sido por él. O sea que Dios lo utilizó a él. Dios lo utilizó a él para operarme. Porque él dijo, al otro día, le dijeron a mi esposo, hay un doctor que lo, que la puede operar y se llama Oscar Feoli. O sea, sabrán el agradecimiento que nosotros todos, la familia, todo, tenemos hacia ese cirujano. Por aquí les voy a ir mostrando fotos de todo el proceso de la hospitalización. No fueron muchos días. O sea, eso fue grave. Pero ni fueron muchos días de hospitalización. Pero les voy a ir mostrando así como foticos. Entonces, en sí, todo este proceso yo lo tomé súper bien. O sea, de verdad súper bien. Yo nunca me puse a llorar. Ay, ¿yo por qué esto? No. Yo soy de las que digo que uno en la vida aprende de todo, de todo. Hasta estos días malos, días muy malos. Uno aprende de todo. Y yo como que aprendí no solamente alimentarme bien. Aunque yo siempre me había alimentado bien, pero dejé el azúcar en, o sea, cerrado, cerrado, nada de azúcar. O sea, aprendí muchas cosas. Muchísimas. Este, entonces para mí fue una bendición. No solamente porque es que en esos casos, cuando uno está enfermo, uno conoce la familia, uno conoce los amigos. Y no hubo una sola persona, hasta ustedes, llena de amor. Todo el tiempo estuve llena de amor. Todo, familias, amigos y ustedes, que son también mi familia. Mejor dicho, si no fuera por esa enfermedad, fue la mejor, el mejor momento de mi vida al recibir tanto amor. Y adicional a eso es que yo nunca tuve miedo. Nunca. Siempre, o sea, yo no sé, no, no es por hacerme la fuerte, sino que nunca sentí miedo en mi corazón. Nunca dije, no. No, es que de verdad, como les comentaba, el anestesiólogo, cuando entró el día antes para que me operaran, dijo una cantidad de barbaridades que yo iba a salir en coma, que me iban a dormir, para que mientras que, después de que me operaran, que me iban a dormir, para que mientras que el cerebro se desinflamara, que yo iba a perder la memoria, porque pues como me operaron acá. O sea, aquí está como la parte de, por aquí les dejo el nombre porque se me olvida, este, que yo iba a perder la memoria. Me operaron y yo lo primero que dije, Giovanni, mi esposo. Y nada, y recuerdo todo, porque Dios es maravilloso, es que la operación le hizo Dios con las manos de ese doctor. O sea, todo, cuando Dios hace las cosas, ¿las hace bien o no las hace? En su primer, recién salí de cirugía y comiendo. Saluda, mi amor, a tus amigos. También le dijeron que no iba a poder caminar. No, una cantidad de cosas, pero gracias a Dios, porque eso es solo gracias a Dios, ni secuelas tuve de la cirugía. O sea, yo salí intacta. Lo único es que por la radiación, porque yo recibí la cantidad máxima de radiación, mi memoria no está al 100%, no es plena. Por la radiación, yo las anoté por aquí porque se me olvidan. Tengo problemas de la piel, dermatitis. Jamás me había salido dermatitis en los ojos, me da dermatitis en los ojos. La memoria de verdad que es cosa difícil. Y yo tenía por ahí todo esto anotado, pero por aquí se las voy a dejar, porque tengo varios efectos secundarios. El apetito, náuseas, cosas que nunca, yo nunca había tenido, pero pues son efectos secundarios de la radiación. Y me dijeron que eso podría tardar, no sé, como un año, dos años, tres años, así. Pero bueno, no son nada del otro mundo. Este fue el centro donde recibí la radioterapia. Recibí 27, a ver si las alcanzan a ver acá, 27 radios. Como a la, iba más de la mitad, yo iba invicta con mi pelo. Hasta que, pues, es que es traumático. Porque, pues, me acosté, me acosté un día y el otro día tenía la rasta aquí pegada. Y yo dije, fue madre, para una mujer tener el pelo largo es muy lindo. Pero yo dije, no, yo no puedo ver esto todos los días. Entonces, mi primer, eh, mi amiga me cortó el cabello hasta acá, pero seguía cayéndose el cabello. Entonces, mi esposo me rapó y ya, y ya. Hasta se me cayeron las cejas, porque, como les digo, la cantidad máxima de radioterapias permitidas para una persona eran esas. Incluso el día que ya nos íbamos a regresar para la casa, yo tenía como una, eso es como un catéter, bueno, lo que le meten a uno por la vena, que es como un tubito, pero ese tubo, cuando me lo fueron a retirar, la enfermera jalaba y jalaba y jalaba ese tubito. Y, o sea, jalaba muchísimo, porque lo que me explicaron es que ese tubo iba hasta el corazón. Por algunas razones que yo no sé términos médicos, pero ese tubo iba hasta el corazón para los medicamentos y toda esa cosa. Cuando me lo quitó, me puso como una gasita, o sea, para que yo me apretara, no una curita como cuando uno se saca sangre o algo así, sino como más gruesita, y me dijo apriete, apriete duro. Y como ya pasaron como 10 minutos, no, pasaron como 2 o 3 minutos, pues yo me lo quito, y eso empezó a salir sangre a chorros, no mucha, sino que la sangre es exagerada. Y bueno, la parte más importante, después de haberles hecho este resumen de casi un año, en estos minuticos, para las personas que no sabían, ya terminé las radioterapias, las terminé el 18 de mayo, después de ese día tenía que esperar 3 meses, porque el cerebro quedaba súper inflamado, entonces no se podían hacer la resonancia, sino hasta 3 meses después, que ya bajaron un poco la inflamación, porque el pedacito de tumor, o sea, no sé qué tan grande sea, porque no he leído todos los informes, pero calculen el tumor tan grande que yo, me quitaron 8 centímetros, y después de la resonancia, o sea, después de que me hicieron la radioterapia, todo ese tema, a la radioterapia, el motivo de la radioterapia es porque como quedó un pedazo ahí en mi cabeza, querían era como encapsularlo, achicharrarlo, eso no se podía quitar, dijo el doctor, a no ser que sea un milagro, pero los milagros existen, pero dijo, a no ser que sea un milagro, ahí va a quedar, pero la idea era reducirlo, el caso es que del tumor que me quitaron en la cirugía, y el tumor que quedó ahí después de la radioterapia, porque ahí quedó 4 centímetros, o sea, 8 más 4, 12, no sé cuánto en total era el tumor, pero era grande, por eso fue mi dolor de cabeza tan fuerte, y el caso es que ya tuve cita con el cirujano, con el oncólogo, que la tuve el viernes, hoy estamos a sábado, o sea, ayer a las 6 de la mañana tuve la cita con él, y en resumen, con el cirujano, me voy a ver de aquí en adelante, cada 6 meses, con resonancia de contraste, todos los, cada 6 meses con él, porque la idea es no dejar que, o sea, mirar cualquier cambio que haya en el pedacito que quedó, hacer, él me dijo que la otra opción, si empezaba a crecer, era una cirugía, pero ya no era acá, sino por acá, es con el cirujano, por otro lado, y con él, él no me mandó medicamentos, ni nada, me mandó para el oncólogo, y el oncólogo, es que Dios ha estado conmigo, y me ha dado tanta tranquilidad, que cuando llegamos donde el oncólogo, el oncólogo empezó a tener como una actitud, no sé cómo explicarles, como preocupado, como no sé qué, porque él después me explicó, no sé, explico, porque iba con mi esposo, que cuando un paciente, lo mandan a oncología, por un ependimoma, que era el tumor que yo tenía, ya es porque no había nada más que hacer, nada, o sea, no había nada, ni cirugías, ni radios, ni quimios, nada más que hacer, o sea, él es la última opción, para un ependimoma, entonces, cuando le dijimos, que ya habíamos hecho, la radioterapia, y todo este tema, y que ya, eh, habíamos pasado por el cirujano, y dijo, ah, no, entonces, ahí nos empezó a explicar, que, que el proceso con él, él tampoco me mandó medicamentos, pero, me mandó, un examen adicional, para llevárselo, creo que dentro de dos meses, o tres meses, y es que, a mí me hicieron un examen de genética, que ese era el más demorado, y por eso no les había hecho este video, porque perdimos el contacto de la genetista, ese estudio, nos explicaba, por qué me había salido el tumor, si era genética, si era algo mío, o era un golpe, qué, qué, por qué era, entonces, no hemos tenido cita con, con ella, pero, ayer, el oncólogo, nos explicó, mi tumor no tiene nada que ver con genética, simplemente apareció, el tema, es que si, es, hereditario, si, si, por ejemplo, yo tengo ependimoma, y si yo estuviera con alguien, que tiene una ependimoma, bueno, hay, más o menos ustedes me entienden, que es hereditario, pero, no es de mi familia, es que yo, mi familia, papás, abuelos, tíos, primos, nadie, ha tenido esa enfermedad, no, o sea, ni ependimoma, ni ninguna otra enfermedad, sea el caso, ni siquiera diabetes, ni siquiera, mi familia siempre ha sido, ha sido muy sana, toda, 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 entonces, genética no es, y esa era la demora, porque yo no les había hecho este video, pero hasta el momento, todo va muy bien, de hecho, el oncólogo, dijo, que el estudio que me mandó a hacer, es porque él quiere saber, si esos cuatro centímetros que está allá, de qué es, porque puede que ser, puede ser, que sea una cicatriz, que es lo que, o sea, sería maravilloso, que sea una cicatriz, y no el tumor como tal, entonces, pues nada, yo le dejo todo a Dios, porque lo que él quiera hacer, conmigo, con mi cuerpo, con mi vida, yo lo acepto, como sea, estar viva un día, no, es una ganancia, sin importar, si estoy enferma, si estoy sana, un día de vida, para todos es un regalo, entonces, para mí, cada día que me presta la vida, es un regalo, entonces, si él, él decide, todo lo que él quiera para mí, yo lo recibo con amor, con respeto, con respeto, y con honra, y agradecimiento, porque uno está, estando enfermo, tiene que agradecer, y bueno, voy a dejar el video, hasta aquí, porque mi intención, con este video, es como actualizarlos, todavía no he terminado, o sea, como les digo, con el doctor, el cirujano, me tengo que ver, cada seis meses, y ahorita, en tres meses, con el oncólogo, por el examen, que él me mandó a hacer, y de aquí en adelante, pues, siempre voy a tener, las citas médicas, con el cirujano, así que esto no ha terminado, pero, y como la vida, esto no termina, hasta que, se termina, de todas maneras, si quería, informarles, o contarles, como, en qué voy, porque, si me han preguntado, bastante, si a veces, no sé ni qué, no sabía ni qué contestarles, porque no tenía, conocimiento del examen, si era genética, lo otro, y no me gustaba, dar como información, mitad y mitad, como por partes, entonces, pero todo está bien, el, las radios, dieron efecto, que era encapsularlo, no me mandaron medicamentos, que eso, no me molesta, si me tocaba tomar medicamentos, menos tomaba, pero, de pronto, eso me hacía, daño, entonces, Dios, quiso que no, y si en algún momento, me toca, pues los tomaré, entonces, no hay lío, el caso es que, todo va bien, todo va bien, y yo creo, que las cosas, van bien, y salen bien, cuando uno le pone, buena actitud, cuando uno le, no se echa la pena, cuando uno no se derrumba, cuando uno sigue, sigue caminando, así le duelan los pies, así le salgan ampollas, siga caminando, porque si uno se sienta, le da como el espacio, a la mente, que comienza a decir, eso usted no va a poder, eso no sé qué, eso ríndase, no, siga caminando, y pónganle todo, todo, todo a Dios, que si hay alguien que puede hacer milagros, es él, nadie más, yo no he visto a ningún ser humano haciendo milagros, a ninguno, entonces solamente él, el caso es que, me alegra haberles podido ya, contestar, como, el resultado de todo esto, y actualizar a los nuevos suscriptores de este canal, porque, todo esto, y a veces que hago comentarios de la salud, y esas cosas, es, es más que todo eso, así que, ya me despido, gracias por acompañarme en este ratito, y espero que sigan teniendo un lindo día, hasta la próxima. ¡Gracias! Gracias.